El conjunto rojillo será el rival de la Alcrecina Escudio de Fútbol y está dirigido por el ex albirrojo David Gutiérrez Guti y cuenta además en sus filas con viejos conocidos como Antonio Jesús, Jesús Ayala o Juan Llaves, entre otros. El choque tendrá una entrada de 3 euros como precio único y la recaudación irá a parar a las arcas del Juventud de Palmones, que ha cedido sus instalaciones a la Alcrecina Escudio de Fútbol durante estas semanas en las que el césped del nuevo mirador no ha estado disponible para la primera plantilla. En otros grandes cosas, el Alcrecina Escudio de Fútbol y Alejandro Rodríguez Pipo llegaron a un acuerdo por el cual el jugador restiende su contrato y deja de pertenecer a la entidad, un secreto a voces que se ha hecho realidad. El Alcrecina Escudio de Fútbol, a través de un comunicado, quiere agradecer el esfuerzo y compromiso del jugador, logrando el objetivo marcado la pasada temporada. De igual forma, agradece su comprensión, en estos momentos nada fáciles para ninguna de las partes, deseándole el mayor de los éxitos en su carrera. El club cierra esta página web con la frase, Algeciras siempre será tu casa.